¿Qué tal? Buenas a todos, hoy vamos a hacer stream, vale, tarpas, llevo como un poco, venga, 20, el juego de Kirin, con el mayor glitch, el mayor glitch, el mayor glitch, el mayor glitch, el juego, o sea, tú puedes empezar a jugar a algún tipo de juego, y a lo mejor yo que esté, sé que tienes de juego en modo speedrun, puesto, 40 minutos, una hora de juego, vale, pues es un mayor glitch, que te puedes pasar ese juego en un minuto, vale, en un minuto, en segundos, incluso de una hora de juego te la puedes pasar, o sea, te lo puedes dejar en 15 minutos, en 20, la cuestión es que te quitan muchas horas, y en Kirby, pues existe un glitch que es técnico, yo no sé si me va a salir en directo, yo lo voy a intentar, si no me sale hoy, me saldrá en otro directo, pero voy a intentar que me salga, acabo de terminar de hacer el último tramo que hay que hacer en este glitch, y me ha salido después de 55.000 veces, o sea, son dos que hay que hacer aquí, que son súper preciosos, o sea, el primer glitch es un subpixel, que ya de por sí, ya un subpixel, en lo que es la categoría glitches, es una de las más difíciles, vale, que es un subpixel glitch, básicamente tienes que hacer un movimiento en un pixel del juego, ¿no? os imagináis un cuadradito, súper minúsculo, en una parte del juego, vale, pues ahí tienes que hacer, pero más jodienda es que es un pixel, es decir, un pixel que está detrás de ese pixel, que es más pequeño aún, entonces ahí es donde tienes que hacer, o mando, o lo que tengas que hacer para que te salga ese, ¿vale? en este caso, voy a explicar como hice con el glitch de la puerta mágica de Pokémon verde, presión japonesa, para hacer este glitch hay que hacer una cosa, conseguí el poder de piedra, en la cual, es perfecto, facilísimo, en la cual, presionando rápido, presionas la combinación aleatoria para ver qué te pasa, y del tirón le presionas P, y obtienes el poder de piedra, os lo voy a enseñar, lo difícil es que hay una cuestecita, ¿vale? y al lado de la cuesta, la cascada de agua, tenemos que atravesar esa cuesta, es decir, tenemos que atravesar ese subpixel, tenemos que atravesar ese subpixel, haciendo un movimiento, que es, Kirby salta, tenemos que hacer un movimiento muy rápido, en la cual me duele ya la muñeca, en la cual, Kirby tiene que hacer el movimiento de saltar, pero sin despegar los pies del suelo, eso va a empezar, luego de hacer eso, mientras andas hacia delante, en el punto donde tienes que hacerlo, es un punto infierno hacer este glitch, pero para más hin, hay que atravesar el suelo, te metes en el agua, pero ahí es donde el juego se vuelve todo loco, y no reconoce que Kirby está dentro del agua, por lo tanto, estás en el suelo y puedes usar el poder de piedra, al hacerle el poder de piedra, el juego quiebra, te vuelve todo loco, la ron del juego, y ahí es donde empieza lo guapo, porque tienes que, en 3 frames del juego, pausar el juego, y te pasas el juego por completo, pero si no lo haces, se te crashea el juego, tienes que volver a empezar, gracias al emulador, puedes guardar antes, puedes repetir las veces que quieras, pero como no lo voy a hacer en modo speedrun, lo voy a hacer en plan, para enseñaros como hacerlo, pues guardaré las veces que haga falta, porque es que, ya te digo, creo que a día de hoy, quitando el momento de Silent Hill 2, el glitch de las escaleras, que me costó semanas aprender, que era súper complicado, creo que este se lleva la palma, porque es muy técnico, o sea, y aquí este juego, tenga el récord de 44 segundos, es alucinante, o sea, me cago en la hostia, me cago en la hostia, a ver, aquí está, yo que me lo he pasado, todo guay, vale, Kirby Adventure, el primer juego de Kirby que salió en Nintendo NES, esta es la versión americana, he jugado con emulator, está igual que mueras, todo, esta parte, es súper disíbil, un poco tiene esta complicación, coño, aquí es donde empieza todo lo guapo, ¿vale? aquí es donde empieza todo lo guapo, aquí hacemos esto, y ahora tenemos que atraer dos bichejos, estos dos bichos, lo tenemos que atraer aquí en medio, porque tenemos que hacer esto, ¿vale? le damos hacia abajo, ¿vale? y presionamos B, y conseguimos el stone, o sea, el poder de piedra, el poder de piedra, ¿vale? vamos a, aquí, y ahora veis esa rampa que está ahí, la última, ahí es donde empieza el cachondeo padre, a ver si me sale la primera, y no me va a salir, lo digo de ya, tenemos que hacer la animación, la de Kirby, que no despeja, claro, y es que encima, los muñecos, no te van a dar el culo, porque, no, no tiene gracia, yo me puedo pegar aquí, toda la noche, si hace falta, toda la noche, ya es de día, ¿no? la gracia, es que es, pixel de mierda, tío, y encima es, la animación, mientras andas, sin despegar, o sea, te puedes romper, los dedos aquí, y además, es que, el mando de PS4, yo, aconsejo, ¿vale? yo aconsejo, que lo hagáis con la uña, porque lo podéis hacer más rápido, porque no tienes que presionar, tienes como, sutilmente, hacerlo muy rápido, si te golpean los enemigos, pierdes el poder, de la piedra, y es que, y hasta sudar, es súper complicado, a ver si, a ver si, a ver si, a ver si, Hay que hacer animación mientras andas Y a la vez no puedes saltar Si no haces como la pequeña La pequeña animación Parezco gilipollas pero Es muy precioso Y además es que como lo dejes de hacer Como que pierdes la El técnico ¿Sabes? ¿Veis la animación que se queda como Con los brazos para arriba? Pues eso Todo el tiempo tío ¿Sabes? Es lo que yo os digo Joder si Me ha salido justo cuando me ha golpeado Es muy cabrón y va detrás suyo Dos Es tres coño Va a dar Pues es tan No Mierda tío Es justo lo que tenemos que hacer Pero nos hemos metido dentro tío Nos hemos metido dentro Nos tenemos que salir No entrar ahí porque os quedáis pillados Nos vemos en el siguiente Y el récord es en 44 44 segundos Nada más y nada menos Bien, 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 bien Nos mantenemos aquí un momento Para guardar, vale Más que nada porque Quiero explicaros, vale Ahora Tenemos que entrar en el agua Perfecto Ahora El juego, vale El juego está Como decir Está como leyendo Que Kirby no está dentro Del agua, vale Entonces Ahora tenemos que hacer lo difícil ¿Qué es esto? Presionamos B Y a la vez Justo después de 3 frames Pulsar Start Y aquí es cuando va a empezar las risas Vamos a ver Gacheado Provemos a intentarlo Hasta que nos salga Esto es muy complicado Toma Dios 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 chaval Que me ha salido A la tercera Es muy complicado Es muy complicado Creo que es uno de los glitches Más complicados Que he hecho Que he hecho O sea Mira que El de Silent Hill 2 Era complicadete Me llevo semanas Intentarlo Silent Hill 1 También Bueno Silent Hill 1 Era fácil No me No me Supongo Tanto Tanto reto Pero Kirby Tío Es que Son dos glitches Tan técnicos Son muy técnicos O sea Justo en el frame De De la cuesta Tienes que hacerlo Muy rápido O sea Mi Mi consejo Vale Es que yo juego con mando de PS4 Y para Los mandos de PS4 Para los Cojones Es una mierda Porque A ser tan grande Quieren mucho tiempo Dar botones Mi consejo Hacer doble tap Vale Que es lo que se le conoce En Fighting Games Vale El doble tap Para que entre los inputs Más rápido Esto Ese es el truco Que no se si lo podéis ver bien Vale Imaginaos Vale Es que no se si se puede ver Con la mano Básicamente Cuando tengáis que saltar Veis esto Con las uñas A no ser posible Muy rápido Y así se consigue El El que Kirby Se mantenga Y pegar el salto Sino que se quede siempre En la línea Como que Como que Va a pegar el salto Pero no Entonces hay una animación Que Kirby Se queda con los brazos arriba Bueno Las alas Se queda todo el tiempo así ¿No? Pues esa animación Es la correcta Para que entre En el subpixel Se salga el glitch Y aparezca Debajo del agua Me pensaba que Me pensaba que iba a tardar Más Pero Estos son 44 segundos Como el récord Del mundo Pero bueno Nos hemos pasado Kirby Y además Os he enseñado Otro glitch Bastante Interesante Pues pensaba que iba a tardar Más Pensaba que iba a tardar Más Bueno Pues vamos a preparar El Tony Hawk 3 Que me lo quiero pasar Para el Tony Hawk 3 TRIMINALO CUTRE TRIMINALO CUTRE